...con capacidad de mil metros cúbicos por día, bajo la NOM 001 Semarnat 1996, con sistema físico-químico. Saludo con muchísimo gusto a las autoridades que esta mañana nos acompañan. Se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Vera Hernández, presidente municipal constitucional de Álamo de Mapache. También se encuentra con nosotros, y saludo con mucho gusto, a la licenciada Almadelia Pérez Rojas, síndica única del Honorable Ayuntamiento de Álamo. Saludamos también al licenciado Roberto Faisal Díaz, regidor primero. También se encuentra con nosotros la regidora segunda, la ciudadana Hilda Núñez Cerecedo. También contamos con la presencia de la licenciada Anabel Hernández Atanasio, regidora cuarta y comisionada en medio ambiente. Saludo también con gran aprecio a la licenciada Mariel Romo Pérez, regidora sexta. También contamos con la presencia de la maestra Imelda Garrido Alvarado, regidora octava. Agradecemos la invitación también al ingeniero Alfredo Garza Murillo, director de Procitrus, y también al licenciado Alfredo Garza Rodríguez, director de operaciones, que en su representación está con nosotros el ingeniero Manuel Ortega Hinojosa, director de proyecto Procitrus. También agradecemos esta invitación y su presencia al ingeniero Mario Antolín Salas, encargado de planta. Gracias. 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 Gracias.